Son cosas que ni nosotros no lo pensamos también de venir en poco tiempo, venir y subir de segunda a primera y mantenernos luchando esos puestos que hay equipos que ya tienen trayectoria de que rato si no están ahí, ¿verdad? No luchan por esto. Nosotros gracias a Dios, mira, tenemos un buen grupo, un grupo que sabe luchar, que nunca baja los brazos y gracias a eso nos dio el resultado hoy y un ascenso a Liga Mayor. Este partido tuvo su alargue, ¿verdad? Y aparte de ello, pues la preparación de ustedes también me parece que tuvieron dos semanas de descanso para poder preparar este partido. Sí, así son estos partidos, cerrados, pero no dejamos jugar a los nuestros, no bajamos los brazos y luchamos. Sabemos que en cualquier momento iba a caer, sabemos que tuvimos dos semanas de descanso, pero eso también era como, ¿qué te puedo decir? Malo para nosotros porque como que nos relajamos, pero luchamos y gracias a Dios se nos dio ahí. ¿Se presentó todo para que en tiempo este se diera la anotación que fue a través de tu persona? Sí, se presentó todo. Tuvimos el primer tiempo para liquidarlo, ¿verdad? Pero no se dieron y así es esto. Sabemos que uno iba a entrar, no bajamos los brazos y gracias a Dios me tocó cambiar anotar. Bueno, nuevo huésped en Liga Nacional Juventud Pinoteca. La gente los va a estar esperando, me imagino, para hacer ese recibimiento respectivo. Sí, gracias a Dios estamos en Liga Nacional a ver qué sucede, ¿verdad? A ver qué espera y esperemos que la gente nos reciba de una buena manera. Y pues agradecido con Dios, agradecido con Dios porque él es el que hizo su voluntad el día de hoy. Los muchachos venían con todo, fue un equipo superior todo el tiempo, estuvimos encima. Y pues los tubos, el portero, que también juega, no se pudo definir antes, pero gracias a Dios que se logró definir en tiempos extras y agradecido con él. ¿Qué tal ahora que se planifica para el equipo? Porque estar en Liga Nacional pues toma otro rumbo, ¿verdad? En relación a lo que se hizo en Primera División, pero en mérito propio del equipo también. Sí, la verdad que, eso estaba platicando antes de una entrevista anterior, estábamos viendo el tema ya de, lo primero es ver las opciones de canchas, porque sabemos que nuestra cancha pues no, 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 no a las medidas que reglamentarán para la Liga Nacional. Vamos a ver eso primero, así que lo primero es primero y eso es lo que tenemos que hacer. En cuanto al equipo que nos puede platicar, ¿se va a reestructurar definitivamente? ¿Cómo va a ser esa planificación? Sí, claro, o sea, tenemos que reestructurar, sabemos de que hay muchos jugadores, y como yo lo digo, nosotros siempre veníamos de segunda, hay ocho jugadores que vienen desde segunda con nosotros, y ese proceso es el que pienso yo que nos ha funcionado, porque en realidad los procesos, si se mantienen, funcionan, y esta es muestra de eso. Como le digo, son ocho jugadores que vienen con nosotros desde segunda, hace tres años y medio, y continuaron en Primera, y pues esperamos que continúe en Liga Nacional. ¿Y en el caso del técnico, técnico nacional que asciende al equipo a Liga Mayor? Así es, pues ustedes pueden ver parte de la historia del club, solo ha tenido dos técnicos, uno fue Saúl Filipe que debutó con nosotros en Primera División, y como técnico, y hoy está en Municipal, y el profe de Arenas que en Primera División, no recuerdo si había dirigido, pero confiamos en él y hizo un gran trabajo junto con el cuerpo de jugadores. ¿Cómo va a ser el retorno para disfrutar y celebrar este ascenso? Bueno, me imagino que vamos a ir en caravana, la gente que vino, tanto en los buses como en carro, van a esperar que los muchachos vayan, se duchen en el hotel, y pues de ahí ya salir rumbo a San José Pinula, y esperamos un recibimiento masivo allá en San José Pinula. Agradecerle al presidente Oliver Digueros que nos dio una oportunidad como cuerpo técnico nacional, y de ahí a los jugadores que traguimos una metodología de trabajo, un modelo de juego, y creo que ellos fueron muy profesionales, y gracias a Dios lo desarrollaron bastante bien durante todo el torneo. ¿Tiene su mérito propio, le decía, profe, por ser técnico nacional? El caso también de su colega, Erick González, ahí con el equipo de Marquense. Ahora pues dos técnicos nacionales hacen historia también con equipos a Liga Nacional. Sí, creo que a mí me da mucha alegría, como digo siempre, encontrarme técnicos nacionales que estén dirigiendo, me da mucha alegría porque sabemos que cuesta mucho encontrar oportunidades como nacionales, pero bueno, hoy me tocó jugar también una final con otro técnico nacional, con un gran planteamiento, con buenos jugadores, y yo estoy muy contento también por Erick González, porque es mi amigo y logró el objetivo como lo logramos en los dos. Usted que ha estado ya después de mucho tiempo y recorrido en el fútbol acá en Guatemala, ahora pues toma esa batuta de ser técnico nacional, pero es histórico para usted, ¿verdad?, porque toma al equipo de Pinul Teca y le da el ascenso. Sí, exacto, histórico para todos, es la realidad, uno pone su granito de arena y los jugadores también ponen lo que tienen que poner. Yo siempre digo que estos son esfuerzos individuales que colectivamente nos puede llegar al éxito y hoy lo logramos. ¿Cuál es el futuro del equipo, profe? Bueno, ahorita hay que celebrar porque me imagino los van a estar esperando en San José Pinula con este triunfo y este ascenso. Sí, pues nosotros veníamos por la gloria deportiva y de aquí en adelante Dios sabrá qué va a pasar con el equipo, ojalá que pueda encontrar el apoyo necesario porque no lo tuvimos durante todo el torneo, al presidente le costó mucho, pero somos conscientes de que lo deportivo es hoy, ya mañana tendrán que ver lo administrativo y nosotros somos muy felices con lo deportivo. Gracias, profesor, éxitos, buen retorno a disfrutar ese ascenso, ¿verdad?, y a ver qué sucede al final, como dice usted. Muchas gracias y por medio de ustedes quiero saludar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, también saludar a mi nieto Emiliano, a mi tío Roberto que está pasando problemas de salud y decirles a todos y cada uno de ellos que los quiero mucho.